Balón de Marcos Acuña, Acuña jugando para Pablo Alvarado, levanta Pablo Alvarado por la derecha combinando con Pichu, Pichu la juega para Marcos Acuña, interrumpe, marca bien, Olivera, Olivera y la pisadita viene para el Barracín, gran pelota para el Barracín, en el área Vecini, en el área Vecini, el centro que vuela, Vecini de media vuelta, el toque atrás, ahí está el remate, gol, gol, Santos, el volante por derecha, gol, de Montevideo Wonders, Matías Santos, una jugada que empezó toda por la izquierda, pase profundo, pase en diagonal, pero rastrero, la aguantó Vecini, tocó para el Barracín, los centrales no hicieron pie, en este caso en Racing, pelota atrás, fuera del área, viene arrimándose, Matías Santos, saca un remate cruzado al palo derecho que sorprende a Saja, gana Montevideo Wonders, 1 a 0, cuando nada lo hacía prever, 10 minutos, segundo tiempo. Algo habíamos señalado en la primera etapa, donde el equipo local había atacado siempre por su banda izquierda, contra Pichu, y allí se originó la jugada, en la profundidad que le dio sobre ese sector, justamente Olivera con el centro, no es bueno el despeje de Nico Sánchez, había quedado uno contra uno, Racing, dos centrales con dos delanteros, y al no despejarla bien Sánchez, Santos, que venía acompañando, qué importante, los volantes que acompañan la jugada por el sector opuesto, definió, esta vez sí, nada que hacer para Saja, gana el local, gana el equipo uruguayo, 1 a 0, está cayendo Ras. Santos es el olor de Wanderer, con tres le convirtió también a Zamora, y al palestino de Chile. Pelota que venía para el buen anticipo de Alvarado, que soltó, muy bueno, por la derecha para que vaya, Bowe, ahí se viene Bowe, elaborando la jugada, por qué no del empate, centro de Bowe, ahí está, cabezazo, gol, 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 de Brian Fernández, gol, gol, de la Academia Racing Club, Brian Fernández, que pudo conjugar el verbo acertar, Alvarado anticipó en el fondo y fue hasta la mitad de la cancha con determinación Soltó por la derecha para Bowe Bowe hizo una del loco Corbata Encarando, dribleando y tirando un centro hermoso Y Brian Fernández llegó de 9 a falta del gran Milito Brian Fernández para cabecear desde el borde del área chica Bien arriba para superar al arquero Burián Ayer se cumplieron 30 años del estreno de Esperando a la Carrosa Hubo que esperar la Carrosa del gol académico Y llegó, llegó con Brian Fernández Después del gran centro de Bowe Para ir acomodando la serie Para ir esperando la clasificación a cuartos Esperando la Carrosa del gol Brian Fernández para que Racing empate en el final en Uruguay Estamos 1 a 1 en el Parque Central Sin jugar muy bien Podrá decir Coca que el equipo lo fue a buscar Con pocas ideas Bowe de asistente Brian Fernández en la cabeza para el 1 a 1 Racing con poco Se lleva muchísimo aquí de Uruguay Tercero de Brian Fernández en la Copa Al Táchira Al Cristal Y esta noche en Montevideo